No lo estamos aceptando a todos, ¿eh? Bueno, empezamos. Solo denme un chance. Es que tal vez hay algunos que se están uniendo ahorita y así todos escuchan quién les va a tocar el miércoles. ¿Quién me va a hacer conflicto? Estoy revisando cámaras, permítanme, para ver que todo esté bien. Ok. Vamos a hacer un start, chicos. Vamos a empezar ya. Chicos, gracias por estar presentes. Gracias por asistir siempre a mis clases. Saben que es muy importante, no solo por la asistencia por la zona, sino que es muy importante que ustedes aprendan, ¿verdad? Entonces, vamos a, les voy a indicar qué grupos son los que van a pasar el día miércoles. Tal como la información que yo les envié, las fechas para que puedan exponer son día miércoles 23 y día jueves 24. Día miércoles 23 y día jueves 24. En este momento, los listaditos me los mandaron los presidentes. Yo espero que todos ustedes hayan hecho grupo con algún compañero porque no se les va a dejar un trabajo aparte de esto, ¿verdad? Entonces, sí es necesario, pues, que todos se expongan en inglés. Entonces, vamos a ver, voy a empezar con el presidente de tercero básico A, que en este caso es Darlene. Voy a agarrar un grupo de los de Darlene para que ustedes sepan, ¿ok? El grupo de la A. Vamos a ver, los siguientes chicos, vamos a ver si están presentes. Si están presentes, please reaction with the emoji, ¿ok? When I look your cam. Reaccionan con un emoji o pueden abrir su micrófono y decir presente. Los siguientes chicos que van a exponer el día miércoles 23 son Santiago Ispache, Rebeca Ricardes, Natalie Roldán, Fernanda Martínez y Melania Vilar. No sé si están los chicos presentes. Pero con uno que me haya escuchado, dos que me hayan escuchado, ya saben, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, Santiago, el grupo de Santiago va a pasar el día miércoles, ¿ok? Que recuerden que son Five Minutes. El otro grupo que también va a pasar el día miércoles va a ser el grupo de Josabeth, Josabeth Chamon. Está Josabeth, en ese grupo chicos, está Josabeth, está Raquel, está Darlene, y está Emily, Emily Dávila, ¿ok? Emily no sé si se está conectando, si está presente, no la he visto en todas mis clases. Entonces, si ustedes... Entonces, si ustedes chicos saben de Emily o se comunican con ella por WhatsApp, por Telegram, notifíquenle que el día miércoles pasa ella, ¿ok? El grupo de la A pasa... Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a ir con el grupo de la B. En el grupo de la B, su presidente es Otto. Vamos a ver qué grupos fueron los que Otto me envió. Bueno, en el grupo de la B, el día miércoles va a pasar el grupo donde está Javier López Medina. Lo menciono, es Javier López Medina, perdón, Jonathan, Otto y Marco André González Samayoa. ¿Están presentes? Sí, 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 sí. Ok, perfecto. Entonces, ya saben que exponen, ustedes son de la B. Sería el grupo de Javier López. Javier López. Ustedes van a exponer también el día miércoles, ¿ok? El otro grupo de la B, de hecho, de la B no me mandaron muchos grupos, no sé si todos se incluyeron, chicos. Porque el presidente no me envió muchos, entonces no sé si todos se incluyeron, si ustedes no se incluyeron y no mandan, no van a tener puntos de esa actividad. El siguiente grupo que va a pasar de la B ese día va a ser Alexia, Alejandra Castro, María René, Isaac Melgar, Rodrigo Talles y Alejandra Urias. Ok. Están los que mencioné, Alejandra Urias, sí, la veo acá. Los demás, no sé si están, si no, Alejandra, por favor, les notificas, ¿ok? Les debes de notificar. Mis, en ese grupo falto yo. Sí, mis, aquí estoy. Gracias. No te, no te, ok, Rodrigo Talles me pusieron. ¿Eres tú entonces, Rodrigo Paz? Yo creo que soy yo porque, sí, porque Alejandra me escribió ayer, entonces soy yo. Bueno, entonces voy a corregir porque aquí es, aquí me pusieron Rodrigo Talles. Estamos hablando de otro Rodrigo. Sí, porque hay, ahí está Isaac Melgar, ¿verdad? No, espérense, espérense, no, no, mis, no, nosotros teníamos a Talles, no a Paz, y ya somos seis. No, sí, somos seis. Entonces tú, Rodrigo Paz, ¿con quién vas? Yo voy con Alejandra, con Isaac Melgar, con Emanuel, y no sé con quiénes más porque ayer me habló Alejandra, entonces, pero no Alejandro Urias. Fíjate. No, mis, es que, no porque mi grupo es Alexia, Alejandra Castro, Isaac Melgar, Rodrigo Talles y María René Marroquín. Bueno, entonces sí. Puede que se hayan confundido y la hayan mencionado. Ah, es que el mensaje dice, Rodrigo Talles, dicen el mensaje. Ajá. Si no, Rodrigo, escribirle a Andra Castro y preguntarle para que no te confundas o no te quedes en puntos. O no sé si usted nos da permiso de integrar a Rodrigo Paz, pero ya somos, ¿qué? Sí. Permítanme, vamos a ver Javier López, con Javier López si estamos bien. ¿Puedo? Ah, sí, sí, sí. Bueno, el siguiente equipo, el que les acabo de mencionar, ¿dónde está Alexia? Entonces, incluyan ahí a Rodrigo Paz. Ok, está bien. Por favor, y le indican qué es lo que él tendría que hacer. Chicos, si sus grupos es de más, o sea, por ejemplo, yo les di tres aspectos de los que van a exponer, pero si sus grupos son de más de tres, a uno, a los que están como de más, por decirlos así, los ponen a presentarlos en inglés. El otro, que dé la despedida en inglés. El otro, podría hablar de un suceso importante. Entonces, lo importante es para que todos puedan hablar y ser partícipes de. Ahorita me voy a ir a lo que sería tercero básico C, de la C, vamos a ver, Reyes. Chicos, yo sé exactamente qué alumnos nos incluyeron. Si ustedes no se incluyeron, no van a tener puntos en esa actividad, ¿ok? Por ejemplo, Freddy, no estás incluida en ningún grupo. Richard, no estás incluida en un grupo. Marcos López, no estás incluida en un grupo. Landa Berry, no estás incluida en un grupo. Miriam, no estás incluida en un grupo. Vamos a ver. Bien, Miss, Miriam Orellana y Marcos López sí están en grupos diferentes, pero sí están. Yo le mandé el último mensaje, ajá. Ok, Landa Berry no lo veo yo incluida en ningún grupo, no sé qué pasó. Miss, disculpe, los grupos que usted no está mencionando son los que van a pasar el jueves, entonces. porque póngale mi grupo, yo se lo mandé, bueno, Ani se lo mandó a Otto y todo eso, entonces no sé si se lo pasó y Carlos Landa Berry está en mi grupo. Carlos Landa Berry está en tu grupo. Ah, bueno. Háganme favor, necesito que me incluyan a Richard en algún grupo, ¿ok? O que Richard les escriba, por favor. Dulce, ¿Dulce tiene grupo, Dulce? Dulce, yo estoy con Ruth y... Yo no sé si le pasaron a los integrantes de mi grupo, la verdad, pero Dulce, Carlos, ellos están en mi grupo. Voy a ver, permítanme. Sí. Ana, Ruth, Carlos, Melisa, Daniela, Palma y Dulce Lecointe. Exacto, ellos son en mi grupo. Muy bien. Sofía, González, ¿tienes grupo? Sí. ¿Con quién? Estoy con Owen López, Catherine Alfaro, Jaime Darío y Aliso Manny. Ok, bueno, voy a revisar esto entonces, permítanme, solo estoy buscando a Reyes por acá. me dijiste que tú estabas con Owen, ¿verdad? Sí, de la clase de Reyes, solo dos me van enviando sus grupos. Reyes me ha reenviado lo de dos grupos y los demás. los demás integrantes de la clase, chicos, ¿qué pasó? Yo no sabía que teníamos que hacer grupos. Incluyan a Richard en algún grupo, por favor. Ahora, los demás de la clase, ¿qué pasó, chicos? Solo esos dos días, solo esos dos días son los que yo voy a evaluar, no voy a evaluar otro día, ok. Diego, no sé si tú estás en algún grupo. ¿Cuál es tu grupo? ¿Tienes grupo, Diego? Yo sí tengo, pero no sé si está hablando de mí. Estoy con José y Daniel y Pabllo. No sé si ya le enviaron ese grupo o aún no. Miren, de la C tengo ya en grupo a Owen, Alison, Sofía, Jaime, Katherine, Michelle, Marcos Alvarado, Sara, Nicole, Diego Reyes. No tengo a nadie más. Entonces, necesito, por favor. Entonces, no sé si se lo podemos enviar más tarde. Por favor. Pense que ya se lo hayan enviado. Por favor, para que ustedes se lo puedan enviar. Entonces, voy a mencionar los otros grupos que van a pasar. Las demás personas que no mencione, chicos, se tienen que poner de acuerdo para pasar el día jueves. ¿Ok? Si yo no los menciono, todos los demás tienen que pasar el día jueves. Permítanme. Ok, vamos a ver dónde está, dónde está. Otro, se me perdió otro aquí. Bueno, entonces, de la B también va a pasar Ana Hidalgo, Ruth Hernández, Carlos Landaverri, Melisa Tánchez, Daniela Palma y Dulce Lecointe. Ustedes pasan el día miércoles, ¿ok? Ustedes pasan el día, el día miércoles, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, dos, cuatro, cinco. Cinco grupos van a pasar el día miércoles. Va a pasar el grupo de Santiago, el grupo de Yosabeth, el grupo de Javier López, el grupo de Alexia y el grupo de las chicas Ruth, ¿ok? Ese grupo, esos grupos van a pasar el día miércoles. Ahora bien, los grupos que pasan el día jueves, chicos, los que van a pasar el día jueves son, vamos a ver, aquí tengo unos pendientes de Darling. Ok, los grupos que pasan el día jueves son los siguientes. Santiago, ya lo tenemos, tenemos el grupo de Yosabeth. Ok, los grupos que pasan el día jueves son Miriam Orellana, Christel Canel, Rosalinda, Raúl Velázquez, Dalia Ramírez, Carmen Hilario, Marcos López, Dalia, sería Miriam, Dalia. Es que yo, Richard, Carmen y yo vamos con Dalia, vamos en el mismo grupo. Richard, Carmen y tú. Ajá, sí, sí. Ok, no hay ningún problema. Entonces, ustedes ya estarían incluidos en el grupo de Dalia, ¿verdad? Carmen, Marcos López y Richard, ok. Este grupo de la A pasaría el jueves. Mis unos días. Ay, qué pena. Gracias. Listo. Ok. Bueno, ahora con los de la B solo voy a revisar si me quedé con alguno que, yo creo que de la B ya no me quedé pendiente con nadie. De los de la C, que sería con Dieguito Reyes. Bueno, de los de la C, en los de la C tengo a Owen López, Aliso Lemus, Sofía González, Jaime Hilario, Katherine Alfaro, Michelle Pérez, Marcos Alvarado, Sara Galvez, Nicole Ventura, Diego Reyes. Los dos grupos, el grupo de Owen y el grupo de Michelle pasan también el día jueves. Diego Morales. Ok, Diego, te voy a tomar de una vez. Vamos a ver, sería Owen, el grupo de Owen, el grupo de Michelle pasan el día jueves. Ok. Ustedes serían de la C. De la C también tenemos a, vamos a ver, tú eres Diego Morales de la C. Sí. Bueno, Dieguito, tú vas a pasar el día jueves con tu grupo, ¿ok? Jueves. Los que van a pasar el día miércoles, ya les dije. ¿Alguien se quedó sin grupo? Aquí ya me mencionaron que Josué Itzul, Pavel Imanol, Luis Morales están en el grupo de Dieguito, ¿verdad? Dieguito Morales. A quien no he escuchado si tiene grupo es a Greicy. ¿Greicy está en algún grupo? Chicos, enciendan su cámara, por favor. Freddy López no sabía, dice. Bueno, Freddy, alguien. Dice Raquel que la deje el tras. ¿Mandé? No tengo a nadie en sala de espera ahorita. Dice Raquel que la deje el tras. Ya, gracias. Ok. Chicos, enciendan su cámara, por favor. Vamos a ver. Freddy. Freddy, unite algún grupo, por favor, y me notificas en un grupo del día jueves. María Castañeda o Mari Castañeda con Richard Meade. Richard. Ok. Entonces, Freddy, tú expondrías el día jueves. Castañeda, ¿usted tiene grupo? ¿Usted tiene grupo? ¿Escucharía Castañeda ustedes? Bueno. Vamos a ver quién me falta. Todos los demás tienen, ¿verdad? Si no tienen grupo, se tienen que unir a algún grupo, chicos, por favor. Bueno, entonces, solo repito, los que pasan día miércoles son Santiago, Yo Saber, solo estoy repitiendo los que me aparecen en el nombre al principio de cada grupo, ¿verdad? Santiago, todos los que van con Santiago, todos los que están en el grupo de Yo Saber, todos los que están en el grupo de Javier López, los que están en el grupo de Alexia y los que están en el grupo de Ruth Hidalgo, ¿ok? Día miércoles 23 de septiembre y todos los que pasan el día jueves 24 de septiembre son Miriam, Dalia, Owen, Michelle, estoy hablando de los, como decir, los representantes de cada grupo, ¿verdad? Todos los que están en el grupo de Miriam, todos los que están en el grupo de Dalia, todos los que están en el grupo de Owen, todos los que están en el grupo de Michelle, todos los que están en el grupo de Dieguito, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan presente, ¿alguna duda, chicos? Antes de darles el vocabulario del día de hoy, ¿alguna duda? ¿No? Por favor, chicos, recuérdense que les estoy diciendo que tienen que unir algún grupo, ¿verdad? Se deben de unir algún grupo, chicos, para que no se queden ustedes sin sus puntos, ¿ok? Es muy importante que se unan algún grupo para que ustedes no se queden sin sus puntos. Perfecto, bueno. Diego Morales. Ok, Dieguito, muchas gracias. Por favor, le notifican a Gracie que Gracie va en su equipo. Entonces, ¿no hay duda, chicos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a empezar. Por favor, le toman un screenshot o una foto o algo, o toman nota de lo siguiente, ¿ok? Give me one second, please. Give me one second. Ok, verbs. Verbs in English. This is the second group of all the verbs, ok? Este es el segundo grupo acerca de los verbos en inglés. Look at this one. Chest. 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 Perseguir, chicos. Chest. Chest. Perseguir. Shoe. 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 Masticar. Shoe. Masticar. Yeah, chest. Perseguir. Shoe. Masticar. You want to complete? Ok. The next one. Clothes. Clothes. Cerar. Clothes. Clothes. Cerar. Ok. Clothes. Clothes. Cerrar. 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 Paul, caerse, Paul, caerse, Paul, caerse. Quech, quech, patear, quech, patear, quech. Patear, lao, sonreír o carcajearse, ¿verdad? Es como esas personas que tienen la risa muy fuerte. Lau, sonreír o carcajearse, lao, sonreír o carcajearse. Open, abrir, open, abrir. Open, abrir. Have fun, divertirse. Have fun, divertirse. Have fun, divertirse, ¿ok? Skip, 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 saltar. Skip, saltar, saltar, is like this, a short step. Cuando ustedes dicen que una persona está haciendo skip, está saltando, pero está dando saltos cortos, ¿ok? Cuando ustedes dicen jump, jump es saltar, pero la persona que está haciendo el jump está dando saltos largos, ¿ok? Quiero mis... Thank you, skip, son saltos cortos y jump son saltos largos. Smile, sonreír. Cuando esto de acá se nos mueve, ¿verdad, chicos? Como cuando yo les decía, chicos, ¿qué pasó con la sonrisa? Cuando movemos estos músculos de acá, ¿verdad? Cuando sonreímos, eso es smile, sonreír. Aparte es lao. Lao es carcajearse, ¿ok? Y smile es sonreír. The next one. Think. Think, pensar. Think, pensar. Think, pensar. Swip. Swip. Swip, barrer. Swip, barrer. Swip, barrer. Swip, barrer, ¿ok? Give me one second, please. Wrap. Wrap. Wrap, envolver, chicos. Wrap, envolver. Wrap, envolver, ¿ok? The next one. Science. Science. Firmar. Science. Sirmar. Science. Sirmar, ¿ok? Jals. Gritar. Jals. Gritar. Jals. Gritar. Okay, a little bit of review and pronunciation after me with your down microphone, ¿ok? Or close your microphone and pronunciation. Practice in your house. ¿Van a pronunciar con su micrófono apagado, chicos? Ya que cualquier día de estos les digo que me pronuncien alguno de estos verbos. Entonces, debemos de practicar, ¿ok? Practice with me pronunciation in English. Repeat after me, please. Chess. 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 Bowl Bowl Hue Hue Hitch 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 Low 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 Open 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 Huff on Huff on Skip 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 Smile 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 Think 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 Swip 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 Wrap Wrap Zion Zion Doll Doll Okay Super good Do you have any question guys? Alguna duda? Consulta? Pregunta? Chicos? This is the moment okay? Doesn't have any question? Any question guys? What is your question Sara Galvez? What is your question Sara Galvez? What is your question Sara Galvez? Yo no tengo ninguna duda. Okay, es que te vi moviendo la cabeza que dijiste que sí. Okay. No, no, no. Es que está acumulando. Okay. Doesn't have any problem. Bueno chicos, si no hay dudas ni consultas, por favor vayan preparándose ya para sus exposiciones. Hagan lo más creativo que ustedes puedan, como les dije, la exposición tiene un valor de 10 puntos, se pueden subir 5 puntos más por creatividad, desempeño, etc. Algo muy importante chicos, no van a tener que mandarme trabajo formal como tal, okay? Trabajo formal no me tienen que mandar, nada más lo que ustedes van a exponer. No está por demás, no hay ningún problema Javier López, si se repite el país no hay ningún problema. No está por demás, este, recordarles las tareas chicos. El tiempo va pasando, septiembre ya casi lo vamos a terminar, ya como que sin nada, hoy ya es que 17, mañana 18. Entonces, es importante que manden sus tareas, okay? Teacher, I have a question. What is your question? How much say the week will take peace?